Soy Franco Mañano, soy el presidente del Departamento de Futsal Profesional del Club. Este proyecto nosotros lo empezamos a planificar y a gestar allá por el 2015. Empezamos a consolidar lo que eran las bases en la Liga Rosarina, armar una estructura de trabajo, hacer que la gente se interese, mejorar la presencia del deporte en redes sociales. Eso nos llevó bastante tiempo, unos dos años que fue gestándose esas bases del proyecto. Ahí en su momento nosotros en 2017 le presentamos la idea a Cristian D'Amico. Él nos apoyó desde un primer momento. Entonces en diciembre de ese año presentamos la solicitud formal a la AFA para ingresar en el 2018. En la AFA hay cuatro categorías, entonces nosotros ingresamos en la D y por suerte en base a mucho trabajo y esfuerzo se pudo ir logrando los objetivos y en tres ascensos consecutivos posicionar a la primera en la Liga de Honor de AFA. En definitiva lo que nosotros queríamos lograr es convertir a Futsal en la segunda disciplina más importante del club. Yo creo que hoy en día eso lo hemos logrado y sí sabíamos que este paso, un poco la profesionalización del deporte, iba a requerir de una estructura amplia que pueda llevarlo adelante. Por eso la presencia en redes sociales, por eso buscar muchas empresas que nos acompañen como sponsor, hacer que el hincha del club empatice con este proyecto y que hayamos pasado de 50 personas que venían a ver los partidos, a tener una constante de más de 2.000 personas en los partidos y obviamente el apoyo institucional fue un pilar fundamental para poder llevar adelante este proyecto y hacerlo con creces cumpliendo los objetivos deportivos que nos hemos ido planeando. Sin lugar a dudas el proyecto creció, la gente empatizó y el hecho también de participar de manera muy competitiva hizo que la gente le guste. Como bien saben, fueron tres ascensos consecutivos que logramos, disputamos la final de la Supercopa, el hecho también de competir con equipos directamente afiliados a AFA, llámese River, Boca, Argentinos Juniors, ahora Independiente, hace que el hincha también empatice y se atraiga por el deporte, que además es muy llamativo, muy emocionante y atractivo. Soy Manuel Basterra, entrenador de la primera del Futsal de New Soul Boys. La verdad que ha pasado poco tiempo de lo que logramos y creo que a medida que pasa el tiempo vamos a ir cayendo. Es lo que nos habíamos propuesto a principios de año, luego pasó lo de la pandemia, tenemos un grupo que se ha mantenido entrenando al 100% y ha abocado a representar al club de la mejor manera. Se dio la posibilidad de este torneo y con un premio muy grande que era el ascenso, así que fuimos cumpliendo objetivos paso a paso y logramos el ascenso que era lo que nos habíamos propuesto a principios de año. La institución así lo merece, una vez cumplido el objetivo del ascenso ya pusimos la cabeza en Independiente para intentar ganar esa final, jugar la Supercopa y que nos sirva para prepararnos para el torneo de la A, que es la división de honor del futsal a nivel nacional de la mejor manera. Dirigencialmente lo que fue fundamental para construir este proyecto y posicionarlo donde hoy en día está es sin duda el apoyo institucional. Como dije antes, Cristian D'Amico de primer momento apoyó y avaló este proyecto. La estructura de recursos humanos que fuimos creando, si bien yo soy la cara visible, dentro del departamento hay mucha gente que colabora y aporta su labor. Y después creo también que fue muy importante el hecho de siempre en todas las decisiones que fuimos tomando poner a la institución y poner al escudo y al proyecto por encima de todos y de todos. Que es a veces importante y saber que siempre los objetivos están por encima de cualquier nombre propio. Entonces ese horizonte que fuimos marcando nos permitió sin lugar a dudas para mí lograr los objetivos. Fue un torneo sumamente duro, nos había tocado un sorteo con candidatos como River y Atlanta dentro del grupo. Creo que fuimos de menor a mayor, terminamos jugando los últimos dos partidos de cuartos de final y semifinal de gran forma, superando al rival en todo lo que nos habíamos propuesto. Y bueno, contento porque los jugadores rindieron a la altura y cumplimos el objetivo que nos habíamos planteado. Los jugadores tienen otras actividades, por eso el esfuerzo es doble, entrenan todos los días dos horas por día o más. Entonces estamos muy orgullosos del plantel que tenemos y el esfuerzo que hacen día a día. Y bueno, no nos quedamos con eso, sabemos que el club así lo necesita y tendremos que seguir esforzándonos para seguir logrando objetivos. Algo también a destacar que no es menor, que terminó siendo una virtud para nosotros, es que nos tocó este año particularmente viajar para competir todos los fines de semana a Buenos Aires. Y eso habla también de la predisposición de los jugadores. Estamos orgullosos de lo que pudimos ir logrando, nos llena de alegría ver cómo estamos en unos años y cómo está el deporte hoy en día, el lugar que ocupa dentro del club. Pero también además de orgullo nos genera una responsabilidad enorme de seguir trabajando con compromiso, con dedicación, con responsabilidad y a ver, dimos un paso más pero no termina acá, ¿no? Ahora hay que seguir trabajando y representar a Newell's de la mejor manera y dejarlo lo más alto posible dentro de esta nueva competición que vamos a afrontar a partir de marzo. Sin duda es la deuda pendiente que no lo permitió la pandemia. Festejar acá en el clado de Newell's con toda la gente como lo hizo el año pasado. Y bueno, este año lo hicieron mediante las redes. Esperemos que también estén apoyándonos el jueves en esta final y que pronto se termine la pandemia y nos puedan encontrar a todos reunidos acá en el estadio. Agradecimiento total y que nos sigan apoyando porque este equipo los necesita mucho. Agradecerle a los hinchas que constantemente apoyaron este proyecto y más que nada también aprovechar para agradecerle a la gente, tanto al hincha como a los miembros de la comisión directiva que siempre y en todo momento apoyaron este proyecto. ¡Alección! 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 ¡Gracias!